¿Qué es la adaptación de las 12 uvas de año nuevo? En este caso tenemos una propuesta de adaptación de una tradición como pueden ser las campanadas para lo cual vamos a proponer diferentes adaptaciones del alimento. Una de las propuestas haciendo uso de espesante en dos densidades, densidad tipo miel y tipo pudin, lo que sería un nivel 3 de la escala Itzy o un nivel 4 y por otro lado un nivel 6 que sería la adaptación en tamaño pequeño suave de las uvas. Vamos a coger los siguientes ingredientes. Por el momento hemos elegido zumo de mosto de uva blanca que lo que vamos a hacer es para darle un poco más de significación. Hemos cogido colorante alimentario de color verde y vamos a añadir un poquito. Esto es importante que lo hagamos antes de espesarlo porque si lo hacemos después es muy probable que queden grumos. Entonces añadimos un poquito de colorante y removemos en el zumo. Rápidamente va a coger un color con un tono más verdoso. Entonces hemos elegido dos zumos porque vamos a hacer dos propuestas de densidad. Delante de cada vaso grande observaréis que hay un vaso pequeño con un polvo blanco. Ese polvo blanco es espesante. El espesante es un producto habitual que utilizan las personas con disfagia para poder tragar mejor sus líquidos y gracias al espesante podemos modificar la densidad de los líquidos. En este caso tengo la cantidad suficiente para preparar una densidad tipo miel y en este caso sería una densidad tipo pudin. Cada persona que utilice la densidad que le es más cómoda o que le haya prescrito el facultativo que lleve la disfagia. En este caso lo que vamos a hacer es como ejemplo una densidad tipo miel. Entonces añado el espesante y después añadimos el líquido de acuerdo con la cantidad que nos diga el fabricante en cada caso. Removemos y lo que vamos a hacer ahora una vez removido es esperar porque tenemos que dar entre 30-60 segundos para que el líquido, ya depende de cada espesante, adquiera la densidad que dice el fabricante. Una vez tenemos ya el líquido en una densidad apropiada, en este caso es tipo miel pero también habíamos visto que podíamos hacerlo tipo pudin, lo que vamos a intentar es montar el plato para tomar las uvas. Entonces tenemos aquí un plato con 12 cucharillas y va a ser tan sencillo como coger una cantidad que la persona note como cómoda para poder tragar. En este caso podemos hacer un pequeño montaje de una pequeña cantidad para que la persona luego no tenga que ir montando cada cucharada y le dé tiempo a poder manejarlo. Con las uvas muchas veces tenemos un problema porque es un objeto, es un alimento cilíndrico que hace que la persona se ponga en riesgo porque además la está tomando de forma rápida. Entonces la propuesta de adaptación en este caso en un nivel superior sería eliminar la piel de la uva y la semilla y dividirla en mitades o en cuartos para poder tenerla preparada y disminuir el tiempo de procesadora en la boca. Lo que vamos a obtener es un producto que hay que masticar menos y que pone menos en riesgo a la persona porque la va a poder tragar más fácilmente y no tiene un objeto cilíndrico dentro de la boca que puede escapar y obturar su vía aérea. Entonces de esta manera eliminamos semilla, eliminamos piel, lo dividimos en mitades o en cuartos según la persona se siente cómoda con esa cantidad de volumen en la boca. Y podemos dejar el plato montado al igual que el anterior para que la persona disponga de las 12 uvas para poder adaptarse al momento de las campanadas.